Todo eso ya que se quedó en el pasado, la realidad es una y los... Miles después de tres años de no verlos, y yo pues inundado con trabajo, ¿no? Las personas que estuvimos involucradas, pues todos ya sabemos qué fue lo que sucedió. El conflicto de Ucrania ha sido el tema precisamente de, pues que nos ha detenido. Para este momento muchos de nosotros estamos completos y totalmente acostumbrados a escuchar más y más noticias acerca de Gabriel Soto e Ilina Baeva. Su historia de amor parece que la sacaron de una telenovela, pues hoy en día no hay momento en el que nos surja un nuevo escándalo cerca de ellos. Incluso a Irina ya se le vinculó con un actor millonario de Hollywood. Y es que últimamente ellos han estado bastante separados, por lo que muchos nos preguntamos, ¿acaso Gabriel Soto e Ilina Baeva siguen juntos? Entre los viajes que ha hecho Irina a su país natal y a Nueva York, así como las grandes y extenuantes jornadas de trabajo de Gabriel, haciendo la telenovela Mi Camino es a Marte. El tiempo que han estado juntos, que se han podido dedicar, es prácticamente mínimo, lo que ha avivado aún más los rumores de una posible separación. Hasta este momento los dos habían optado guardar silencio ante tales especulaciones, pero finalmente Gabriel Soto no se aguantó más y habló de los complicados momentos que está pasando en el plano personal. Y es que lo más raro de todo fue que en la última visita de Irina Baeva a la Ciudad de México, ella no se vio con Gabriel Soto. O al menos ninguno de nosotros los vimos juntos. Y es que Irina Baeva subió a través de Instagram Stories una serie de videos que mostraban lo bien que se la pasó con una amiga, en una divertida y entretenida cata de vinos. Mientras que Gabriel Soto simplemente brilló por su ausencia. Él únicamente se limitó a publicar algunos mensajes misteriosos. Ante esta nueva escena, por fin Gabriel salió a dar la cara y a través de una entrevista con medios de comunicación, aclaró lo que realmente está pasando entre ellos. Fue durante un breve encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que Gabriel Soto comentó. Lo que pasa es que Irina ha estado de viaje. Y bueno, yo he estado inundado con las grabaciones de la telenovela. A pesar de que ellos han pospuesto su boda una y otra y otra vez, primero por la situación actual y luego por la situación del país natal de Irina, el también cantante aseguró que sus planes de boda continúan intactos. Pero sí insistió que hay factores externos que les están impidiendo a toda costa llevar su historia de amor hasta el altar. Sin embargo, él aseguró, los planes de boda continúan. Tenemos que esperar a ver qué pasa con la novela y qué pasa con la familia de Irina. Pero todo bien. Además del notable distanciamiento físico entre ambos, ellos también se han mostrado alejados en las redes sociales. Ellos ya no se intercambian likes ni comentarios. Incluso la última foto juntos fue subida hace más de dos meses. A pesar de que esto ha dado pie a una gran parte de las especulaciones en torno a ellos, el galán de telenovelas aseguró que este comportamiento no refleja la realidad, pues aseguró, Instagram vemos, realidades no sabemos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.